Buena gente, que tal como esta mi gente de rock and rollera, que tal como estamos, que es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra, ya sabemos, calentamos, muchachos, por ahí me están diciendo que algunos se han lesionado, siempre es bueno calentar, no se olviden, vamos con los saludos, un saludo dice para David Osorio, dice, saludos tío, para los cachorros, Yomar, Jairo, Cristian, Shirley y Lili, dice, ahí está buena, de parte de David Osorio, ajá, también otro saludo para Leonel Esteves, dice, saludos tío, de Leonel Esteves, para su novia, dice, Marcia Farfán, los cachorros de Tarija, Bolivia, los hermanos de Bolivia, ya, esos son los saludos el día de hoy, unos amigos me están pidiendo un temita de Ricky Lewis, tiene un tema que se llama soy un doctor creo que no hay tutorial de ese tema, no hay tutorial de ese tema, así que vamos a hacer primero, pero este tema es sencillo, 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 los tips, los tips para este, para este temita, este, dos sonidos, ya, uno, para que, el primero, pues para entrar siempre hay más volumen, pero, ¿no?, y para el solo como digo, siempre para la introducción, cuando hay más, más, más bulla, como esto, ¿no?, que sobresale bastante tené un poco de delay, ¿no? ¿Usted? después para la cantada, ya menos, ¿no?, ¿ya?, los sonidos, uno, más, delay para los punteos, y para la cantada, las trofas cantadas, pero un poquito más, ¿no?, un poquito mas suave ya no delay nada mas distorsión si no pero la otra distorsión para los punteos como le digo mas delay bueno ya vamos entonces la entrada esta en el tema esta rey la rey la sol do y casi toda la cancion es asi a esas mismas notas ya vamos a darle esta es la entrada no? ya despues viene lo que es el punteo pero es en el tema como le digo ahi le meten mas delay en esta entrada en esta parte de aca que sea seco no mas ya? ya? sin delay seco ya? ya? sencillo? despues viene como le digo ya le meten el otro efecto con un poquito mas de volumen y mas delay que sonare si? so? ya? un poquito mas lento ya? para que los cachorros puedan aprender pues no se vien a suscribirse pues para seguir avanzando ya? Así Hacemos un jalo acá Siempre Ahí empiezan Empiezan la segunda cuerda En el Traste número 15 Así vamos a jalar en el principio Ya Lento No, no, no No, no, no No, no ¿Vete? ¿Ya? Ese como lo digo con más delay, ¿no? Para que se escuche el puntadito, pues, ahí, pues, ¿eh? Ahí empiezan la cantada ya Ahí le cambian el efecto, pues, ¿no? Un poquito distorsión, pero sin guileya, ¿no? Ahí empiezan la cantada ya No, 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 no Quiere que avista como toda la gente y que me olvide de un cierto sermón Esta parte, como les digo, ya no tiene mucho delay Hay tramas más secas, que no tenga pituación así Y es así Esta de acá es un re, es lo mismo, igual que la entrada La misma nota, sino que cambia la manera de hacer esto Con el meñique Re La Sol No, Do Sol Lo mismo Re La Do Sol ¿Bien? Mis padres de los nervios se han formado Y quiero quemar mi conexión del rock Si era tan... Es un poco más rápido, pero... Sigo para que lo aprendan, ¿no? Lo mismo Te recuerdo... Soy un rocker ¿Ya? Soy un rocker Soy un rocker Soy un rocker Soy un rocker ¿No? Soy un rocker ¿No? Ya es letto Soy un Soy un Soy un Soy un rocker Soy un rocker Dino acá, voy acá, lo mismo ¿Ya? ¿Me entiendes? Lo mismo, ¿no? ¿Vale? sencillo y después la otra estrofa es la misma o sea, ¿no? Yo me he perdido, amando y quise ver Y fiestas nubas hasta el amanecer Pido que insistes que la voy a perder Si no cambio tu estilo, no la puedo ir a ver Lo mismo Ya ni mi perro, ya no la voy a perder Soy yo Soy yo Soy yo Y me ha perdido, amando y quise ver 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 Sencillo el tema Este tema es sencillo, pero muy bueno Muy bueno, pucha que ese Ricky Luis, pucha que fue En los 80 Ese tema acá en Perú sonó bastante Sencillo Ya ves cachorro El tema es sencillo Y así puedes aprender más temas Pero suscríbete Para seguir avanzando Más temida Ya Están pidiendo un montón de bandas Están pidiendo para sacar Para grabar Y ahí lo vamos a hacer Poco a poco Poco a poco Chorro Nos vemos Practica bastante Nos vemos